hoy vamos a trabajar con un producto maravilloso que es el pegante mordiente es un pegante que es seco no es húmedo porque como ustedes ven no se sale del envase que necesitamos una pieza de madera que es donde voy a hacer mi ensayo el mordiente un pincel chino por ahora que hago voy a cargar mi pincel y voy primero a trabajar en todo el centro de la superficie no lo pinte para que ustedes se den cuenta muy bien cómo se debe aplicar este pegante entonces aplico en el centro soy un poco generosa en el centro con el objeto de desplazarme hacia los bordes de la caja no interesa el sentido en que lo aplique lo importante es no ir de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera para que los bordes no me queden cargados con el producto y luego se me vuelva un poco difícil terminar el trabajo que voy a realizar cuando haya pegado el papel entonces vamos extendiendo como ustedes se dan cuenta de lo que tengo en el centro voy arrastrando hacia afuera y vamos aplicando el producto como ustedes se dan cuenta no coloque una base igual no es no es necesario colocar la base pero en este caso no lo hice para que ustedes se den cuenta cómo va adhiriéndose el pegante o corriendo el pegante sobre la superficie si nos hace falta un poquito vamos a cargar un poquito el pincel y vamos a ayudar a extender hasta que nos quede bien barrido el producto lo importante es que no me queden betas ni grumos es decir que no me queden cargas excesivas del producto porque cuando vamos a pegar papel muy delgado como la servilleta y el papel español se va a notar ustedes acá se dan cuenta que esta parte lechosa nos indica que el pegante aún está húmedo si yo coloco el dedo acá se dan ustedes cuenta que me queda el dedo blanco listo en esta parte yo coloco y ya hago el punto de tal que necesito y el dedo no queda con el pegante adherido a él entonces estamos viendo cómo va secando y aplicamos sólo una capa dependiendo de lo que yo vaya a trabajar si vamos a trabajar papel español como es el caso de hoy vamos a trabajar este papel español aplicamos sólo una capa tratando de que no me queden grumos y que me quede perfectamente bien esparcido el producto la idea es que miremos a contraluz que el producto nos haya quedado parejo sobre toda la superficie aquí veo un poquito de blanco en esta parte y con esta carga que tengo en el pincel es apenas suficiente para dejarlo totalmente parejo sobre la superficie mientras que damos tiempo para que se seque les voy a contar en dos segundos cuando yo utilizo el pegante mordiente debo tener una superficie una pieza con un poquitico de varsol vamos a enjuagar con un poquito de varsol y como un té un poquitico mis dedos del producto humedezco mis dedos con un poquito de varsol y cuando lo he quitado ya totalmente de acá voy a pasar a una vasija a un recipiente que tenga agua y jabón ustedes ven como la el producto que se vuelve lechoso al contacto con el agua eso me indica que ya ha salido y que mi pincel me quedó perfectamente limpio y me queda suave el pelo y listo para continuar con mi trabajo ya vemos acá que ya ha pegado ya ha secado el mordiente y vamos a proceder con un poquito de calor le vamos a ayudar con una pistola de calor vamos a ayudarle a secar acelerar el secado lo puedo acelerar con secador o dejarlo al ambiente como ya ha secado veo que está totalmente transparente mi pegante ahora voy a proceder a colocar el papel español sobre la pieza de madera y voy a sacar la burbuja del papel y voy a sentar con un poquito de presión sobre la madera como ustedes se dan cuenta se adhiere perfectamente y para estos bordes que ustedes se preguntan que me han quedado con mordiente que tienen un poquitico de tac si ustedes se dan cuenta acá vemos un poquitico de tac ya en el siguiente vídeo les enseñaré a retirar el papel y a borrar este esta pestaña de mordiente que nos ha quedado con un secretico maravilloso que tengo para ustedes así que no se pierdan nuestro próximo vídeo y déjenme muchos likes y preguntas sobre este que acabamos de hacer